En medio de trabajos operativos, la Policía Nacional incautó dos armas de fuego y más de 4.000 dosis de estupefacientes. Con ello dio la captura de 10 personas quienes serían los presuntos responsables de este acto delictivo en el municipio de Ocaña. El Teniente Coronel Alex Rodrigo Venegas Ruiz, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, entrega información. Es así como nuestras unidades, a través de unas diligencias de registro de allanamiento, más exactamente 11 diligencias, las cuales, y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, logramos la desarticulación de un grupo delincuencial, de un grupo delincuencial común organizado dedicado a la afectación del patrimonio económico, los cuales encuentran asociados a cinco procesos judiciales, además de una correlación de diferentes eventos en el municipio de Ocaña. También logramos identificar a más de cinco actores criminales, los cuales son capturados en flagrancia por nuestros investigadores, también se encuentran asociados a diferentes procesos judiciales. Gracias a 12 meses de trabajo investigativo por parte de las autoridades, estas personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Es así como las autoridades continúan realizando operativos que les permita dar con las capturas de estas personas que afectan el patrimonio económico en la región.